Soy Sergio Carpenter del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Hoy hemos tenido una jornada muy intensa de pensamientos sobre las posibilidades de nuestro país de sortear sus dificultades, una reunión multidisciplinaria atacando los problemas que va a tener el nuevo gobierno a partir de diciembre de este año. La problemática es muy importante, es muy grande, porque se unen las cuestiones de corto plazo y de largo plazo. Las restricciones que tiene la Argentina requieren de la movilización de todos sus sectores para provocar un crecimiento productivo de desarrollo de magnitudes. Sin esos consensos es difícil que la Argentina revierta su tendencia productiva negativa. Así que estas reuniones son importantes para aproximar soluciones que van de la mano, por supuesto, de las mejoras de las condiciones sociales y posibilitadas por los cambios estructurales a los que puede acceder una sociedad que camina hacia un futuro.